hola cómo están bienvenidos a maribel cosmetics si son nuevos por aquí los invito a suscribirse a mi canal para no perderse mis nuevos vídeos todos los martes y viernes en esta ocasión les traigo un vídeo súper pedido aquí en el canal que es mi top 10 de productos essence hace ya mucho tiempo les hice otro top 10 de essence pero en aquel entonces había productos diferentes muchos de esos productos los descontinuaron otros los reformularon y llegaron muchos productos nuevos así que mis favoritos de hoy en día son muy diferentes a los de aquel entonces y pues espero que les guste mucho este vídeo ya que me lo han pedido tanto y si les interesa pues quédense viendo porque comenzamos mi primer favorito de essence es un producto que ya tiene varios años en el mercado y creo que se ha mantenido precisamente porque a muchas de nosotras nos encantan y son los polvos compactos translúcidos estos polvitos son buenísimos sobre todo si tienes piel grasa porque sellan súper bien la base y te mantienen mate por varias horas y ya que son translúcidos no te tienes que preocupar si se adapta a tu tono de piel ya que no aportan nada de color no se ven blanquecinos ni nada al aplicarlos son muy ligeritos y bueno están perfectos y por el precio creo que no hay otra alternativa en el drugstore que sea igual de buena y económica mi siguiente favorito de essence es su prebase para sombras se llama I love stage y la primera que sacaron era en un tono como carnita color beige y hace poco también sacaron otra que se llama I love color que es prácticamente lo mismo nada más que esta es en un tono como rosita clarito las dos son muy buenas ayudan a unificar el tono del párpado si es que tienes rojeces o venitas que se noten mucho tiene una cobertura bastante decente la textura es de rápido secado se asienta súper bien sin hacer grumos ayudan a que tus sombras se vean con mayor intensidad ya que te dure tu maquillaje todo el día y que no se hagan pliegues ni ningún tipo como de cortes aquí en lo que sería la cuenca van perfecto la verdad cualquiera de las dos es muy buena si tienes piel un poquito morena a más oscura te recomiendo el I love stage y si tienes piel clara te recomiendo el I love color mi siguiente favorito creo que va a ser el favorito también de muchas de ustedes y son sus polvos bronceadores mate hay dos terminados uno es como con acabado luminoso y estos que son los mate que ya también tienen varios añitos en el mercado nada más que han ido cambiando lo que sería el empaque pero sigue siendo igual de enorme que siempre me encanta el tamaño porque me dura muchísimo tiempo y me gusta que los colores que manejan no son demasiado naranjas ni demasiado rojizos creo que hay dos tonalidades esta que es el tono light y la otra que es para pieles medias a oscuras las dos la verdad que van muy bien la de medias oscuras me gusta usarla más en verano y esta me gusta usarla ahorita que estoy un poquito más pálida y es un bronceador bien bien bonito no tiene para nada nada de brillos es una textura muy ligera muy bien pigmentada de fácil aplicación y huelen delicioso antes me acuerdo que olían más como a no sé como a chocolatito como a vainilla pero ahorita cambiaron el aroma y huelen como a piña colada huelen exquisito que dan ganas de comérselos y realmente es una alternativa súper buena si buscan un bronceador del súper que sea completamente mate estos de essence no les van a fallar otro producto que a mí me encanta de essence son sus rubores mate este en concreto es el matt touch blush en el tono 20 y es un color como rosita neutral que me encanta porque es de esos colores que no te tienes que andar rompiendo la cabeza en ver qué tono de rubor le queda a tu maquillaje porque combina prácticamente con todo es una textura bastante cremosita bien pigmentado se difuminan muy muy bien sin dejar parches se ven muy lindos y además duran bastantes horas puestos y realmente me ha gustado me han sorprendido mucho hay varios tonos de dónde escoger a pesar de que el empaque no es el más bonito que hayan visto digo es de plástico bastante x pero lo que es el rubor en sí la consistencia la fórmula súper súper buenos el siguiente producto es un poquito más reciente en la línea de essence y es su spray fijador de maquillaje este spray me gusta mucho porque es muy parecido al fix plus de mac es prácticamente lo mismo da una apariencia muy luminosa a tu maquillaje un acabado muy natural si te gusta este efecto de piel como jugosita creo que este spray te va a encantar igual súper económico y me encanta porque además de dar un efecto muy bonito a la piel te ayuda a que te dure más tiempo a prolongar la vida de tu maquillaje así que súper súper recomendado el siguiente favorito también es un producto reciente de essence y es su pegamento para pestañas postizas lashes to impress este pegamento me gusta mucho porque seca súper rápido en comparación por ejemplo con el de dúo que es el que casi siempre uso que tarda no sé unos 30 o 40 segundos en secar este después de 10 segundos ya se está secando y listo para que apliques tus pestañas también me gusta que no huele feo el de dúo yo siento que huele horrible como a pescado y este no sé siento que casi o no tiene ningún olor o si tienes súper súper bajito tiene un color transparente que se seca y no se nota para nada en tus pestañas y también me duran bastante mis pestañas no he tenido problemas de que se me empiecen a despegar o que cuando voltea ya las traigo todas caídas este la verdad que es bastante flexible bastante ligero pero pues si aguantan las pestañas y es por eso que se los recomiendo además de que comparado con el de dúo este es un poquito más económico otro de mis favoritos de essence son sus delineadores en lápiz para labios no me pude decidir por uno solamente porque tengo varios tonos como pueden ver y todos me gustan mucho hoy por ejemplo tengo aplicado uno que es en el tono 12 se llama wish me a rose y es un color rosita neutral que combina perfectamente con todo para el diario va perfecto y hay otro que también me encanta para el diario que se llama in the nude que es un tono beige un poquito más cafecito se ve súper súper bonito y bueno tengo otros colores más más vivos por así decirlo la lista de todos los tonos que son los que más me gustan recuerden que se los dejo aquí abajo en la cajita de descripción para que los chequen qué más les puedo decir son delineadores que están bien pigmentados que son en la consistencia perfecta no son extremamente cremosos para que no se vayan saliendo por los pliegues y termine uno como guasón pero tampoco son extra secos no te resecan los labios pigmentan bien y duran muchísimas horas y es por eso que desde hace ya varios años siguen siendo unos de mis delineadores favoritos de bajo costo el siguiente producto me imagino que varias de ustedes van a adivinar cuál es porque lo he mencionado en varios favoritos y en tutoriales y es el gel para cejas make me brow este gel a mí me encanta para empezar porque tiene un cepillo súper súper finito que contiene una especie como de microfibras que se adhieren a tus cejas y dan la apariencia de que tienes cejas más abundantes como si tuvieras más pelitos y más gruesos te peinan súper bien las cejas y te las fijan en su lugar todo el día además tiene un ligero tinte en mi caso el tono 02 tiene un colorcito como más café cenizo mientras que el otro para pieles rubias tiene un color más clarito funcionan súper súper bien muy económicos muy comparables al kimmy brow de benefit son prácticamente lo mismo pero por una fracción del precio y lo voy a seguir comprando porque no he encontrado ninguna alternativa igual de buena y económica que los make me brow de essence no me podía faltar un producto que también fue un lanzamiento reciente de la marca que es su iluminador pure nude el que tengo es en el tono 10 y me encanta creo que me atrevería a decir que de todos los iluminadores del super o low cost que he probado este es el que da una apariencia más natural porque es el más fino que he probado no se le ven prácticamente las partículas de shimmer realmente aparenta ser un producto de alta gama o sea si yo no veo la marca y pruebo este iluminador yo digo no es que este iluminador no se debe costar unos 20 25 euros y realmente no 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 me acuerdo ahorita del precio ya lo estarán viendo en pantalla pero súper súper económico muy bonito el día de hoy lo traigo aplicado da un glow muy natural sin ser extremadamente potente pero muy muy bonito el color creo que se ve muy bonito en diferentes tonos de piel porque es un color como champaña ni tan rojizo ni tan amarillo pero tampoco tan blanco es un tono bastante neutral y cremosito o sea que qué más puedes pedir digo bueno bonito y barato y ya para finalizar tengo que mencionar los lápices delineadores para ojos hay tres líneas que a mí me gustan mucho de estos lápices delineadores y todos los colores que a mí me gustan más se los voy a estar dejando en la cajita de información para que sepan cuáles son los tonos que más me gustan uno que casi siempre uso es el tono básico el tono negro en la línea de gel es súper cremosito pigmentado y de muy buena duración otros que me gustan mucho son los long lasting que son un poquito más de larga duración aunque tienen una textura ligeramente más seca comparada con los de gel pero pigmentan muy bonito y varios de estos tienen como reflejitos en tonos dorado o plateado y están súper lindos y la selección de color es bien grande y otros por ejemplo que también me gustan mucho son los más básicos creo que fueron los primeros que salieron y este ya es mi segundo lápiz en este tono se llama terry es un color café cálido muy muy bonito se ve increíble en ojos cafés en ojos verdes es muy muy lindo y hay varios tonos que también me gustan así que cualquiera de estas tres líneas de delineadores de essence la verdad que se las recomiendo mucho los colores son bellos bellos y son súper baratos y bueno mis amores hemos llegado al final de este top 10 espero que les haya gustado mucho si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal y si tienen sugerencias de otros top 10 por marca que les gustaría ver aquí en el canal no olviden dejármelas en la sección de comentarios nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo cuídense mucho y hasta la próxima bye